La Vía Verde de Fuentes de Andalucía El tramo que se ha inaugurado recientemente y que se presenta en la presente exposición de Fitur 2017 tiene una distancia de unos 27 kilómetros, un tramo que viene a conectar una extensa Vía Verde de más de 100 kilómetros, la cual atraviesa la Campiña Sevillana llegando hasta el municipio de Córdoba. Esta vía cuenta además con varias zonas de descanso, una entre los municipios de Fuentes de Andalucía y La Luisiana y tres más entre el término Fontaniego y Marchena. Estas zonas de descanso cuentan con mesas y bancos, así como un espacio para dejar las bicicletas mientras se permanece en ellos, y también hitos con mapas de la zona para ubicarse y diferentes normas de uso que deben respetarse en ellas. Como ven, naturaleza y deporte se unen en este proyecto para fomentar una vida sana en un entorno natural.